Como sabéis, en el anterior vídeo superamos la barrera de los 2000 likes, así que eso significa que tengo que comentar tonto a Haikyuu como Wari Monogatari semana a semana. Como también deberíais saber, la saga Monogatari es mi anime preferido y aunque amo Haikyuu con toda mi alma, tenía muchísimas ganas de comentar este anime. Y no solo por el mero hecho de hacerlo, sino porque como sabéis, Monogatari es un anime ciertamente complejo, lleno de dobles sentidos y lleno de detalles que hacen que la historia cobre una forma u otra. Detalles que se me escaparon por completo cuando vi por primera vez la saga Monogatari y que descubrí meses después al volver a verla. Detalles que ahora aparecen delante de mis narices cuando vuelvo a ver el episodio para hacer estas reviews y cuando estoy escribiendo acerca de estas. Así que colegas, os invito a que os unáis a esta aventura conmigo y desvelemos todos los misterios de Wari Monogatari. Antes de empezar me gustaría decir que voy a dividir estos vídeos de Wari Monogatari en dos. Una parte en la cual comenta la historia, los diálogos y los detalles que me hagan formar según qué teorías. Y la otra donde comenta el diseño, el doblaje, los sonidos, la composición, el apartado artístico básicamente. En definitiva, cosas que brillen y quiera comentar por mero gusto personal. El tema principal de este segundo capítulo tiene como objetivo el odio de Oikura. ¿Lo diré bien? Oikura. El brutal odio a Zahararagi sin un motivo aparente. De hecho me atrevería a decir que ese odio proviene de un vaquemono que está detrás de Oikura y que se basa completamente en el odio. De ahí que haya estado enferma o deprimida durante esos dos años fuera de la escuela. Ella misma admite estar deprimida y tose delante de Araragi mostrando debilidad. Pero vamos, supongo que es pronto para achacárselo a una abominación cuando ni siquiera sabemos qué camino está trazando este Wari Monogatari. Pero para eso estamos aquí. Teorías. La mía es que Oikura estaba enamorada de Araragi al igual que han estado todas las chicas de la saga Monogatari hasta ahora. Y con enamorada me refiero a amores distintos. Por ejemplo, el aprecio que le tiene Kanbaru, porque Kanbaru es lesbiana. O el aprecio y el amor platónico que pueda tener Hachikuchi al ser una niña. Pero bueno, no solo hablo por hablar y lanzo una teoría al aire. Tengo mis pruebas. Ya sé, por ejemplo, como Araragi antes de entrar a la sala donde está Oikura habla con Hanekawa y esta le dice que le ha contado muchas cosas acerca de él porque ella estaba preguntando. Pero que Hanekawa no le ha contado absolutamente nada de su relación con Senjuohara porque no sabía cómo iba a tomárselo. Pero luego cuando dialogan entre ellos, Oikura dice abiertamente que qué bien le va la vida, que tiene novia incluso. O sea, ¿cómo sabes eso si no has visto a una persona en dos años? ¿Tanto te interesa para que lo hayas tenido que buscar por otros medios? ¿O preguntárselo a alguien? ¿O entrar en una red social? ¿O de alguna forma has conseguido saberlo? ¿Tanto te importaba? Luego otra frase que para mí habla por sí sola es la de Hagas lo que hagas no te lo agradecerá cuando Oikura habla con Senjuohara. Y ahí vemos a Oikura hablando como si ya hubiera tratado a Araragi de la misma forma de la que lo hace Senjuohara, pero este no respondió de la misma forma. Y luego como guinda final se conoce que Oikura vuelve a clase a la misma vez que aquella profesora que le traicionaron al juicio escolar se da de baja por maternidad. Lo cual nos quiere decir que la razón de su odio no reside en ese juicio ni en lo que Araragi hizo en ese juicio que venía de antes. Entonces, ¿cuál es la razón de su odio? Luego otra cosa que me gustaría comentar en cuanto a historia es la presencia de Ougi en esta misma. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está ahí siendo que no está involucrada de ninguna de las formas en la historia que se nos está contando? Era algo que desde el primer capítulo llevaba preguntándome y desde que Ougi apareció en la saga Monogatari no acabo de comprender el por qué ese personaje está ahí. ¿Qué presencia tiene o qué cambia dentro de estas sagas? Es decir, no entiendo su función en la historia. Aunque sí es cierto que en este segundo capítulo se nos desvela algo muy interesante sobre Ougi. Y no es nada más ni nada menos que Araragi no puede esconder la verdad cuando habla con Ougi, simplemente no puede reprimirla. No acabo de entender por qué, no acabo de entender las razones, pero simplemente es algo que pasa. Y es algo que se nos da, que se nos muestra muy de cerca y se nos dice, esto está pasando aquí, o sea, no hay ninguna duda, quédate con esto. Curioso cuanto menos, pero sigue sin darle un motivo a su presencia dentro de la saga. Ya pasamos rápidamente y simplemente a cosas que me han gustado. Detalles de Monogatari que enamoran y que quiero comentar y os lo voy a hacer de forma muy picadita. Ahí van. La composición del primer plano, simplemente bello. El hecho de que la disposición de los casilleros sea un laberinto. Como con un simple dibujo, una animación y un buen actor de doblaje, se nos muestra una falsa actuación. Las primeras palabras de Oikura infundando miedo y los pupitres retrocediendo. Es brutal. La escena del odio y el boli con la banda sonora hacen de un diálogo con una carga emocional brutal. Y en definitiva, eso es. Espero que os haya gustado o al menos no os haya disgustado la forma de enfocar estos vídeos de Monogatari, porque la verdad es que son bastante, bastante complicados, siendo que ya me cuesta bastante ver y comprender este anime. Escribir este guión, de hecho, ha sido muy complicado. Si no os gusta o queréis que añada algo o que borre algo o que elimine esta división de opiniones, por favor, decírmelo en los comentarios. O sea, sed libres. Y nada más. Espero que os haya gustado, que lo apoyéis tanto como habéis apoyado el vídeo de Haikyuu. Por cierto, muchísimas gracias. Que me sigáis en las redes sociales si os gusta como persona humana. Y que simplemente seáis siendo como sois. Que sois la hostia, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!